Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo capítulo. Hoy les he traído otros tres títulos interesantes, más un bonus. Para aquellos que son nuevos en el canal, los invito a ver la primera parte de esta gran serie. Estará apareciendo en algún lado de la pantalla. Sin más que decir, siéntense cómodos y disfruten del video. Este título es uno de los más cortos que voy a nombrar hasta ahora. Pues su duración apenas y llega a ser de una hora. Esto se debe a que GearWalk, lanzado en el año 2013, es un juego que inicialmente se lanzó para celulares. Siendo un año después que se lanzó para PC. ¿Qué es lo curioso en este título? Aparte de ser el primer juego de terror para celular que traigo al canal, no le quita el hecho de que es un título singular. GearWalk es basado en una tradición sueca que se practicaba en las vísperas de Año Nuevo para predecir el futuro. Conocida como... Arsgaan... No me juzguen por favor, no sé hablar un sueco antiguo como para pronunciar eso bien. La tradición consistía en caminar por el bosque en la noche más oscura del año, sin mirar atrás y sin hablar con nadie. Los caminantes debían seguir un camino específico y realizar ciertas acciones para tener visiones del futuro. En su mayoría, encuentros con entidades sobrenaturales que solían manifestarse durante el proceso de la tradición. Estas entidades se encargaban de enseñarle a los caminantes algunos fragmentos de sus futuros, con el fin de que estuvieran más orientados en los años siguientes. Aunque en algunas ocasiones los caminantes podían terminar algo locos o algunos llegaban a perderse y jamás volvían a ser encontrados. En el juego GearWalk, la historia principal sigue una versión modificada de esta tradición para obtener una visión del futuro. Claro está que al ser un juego no queda bien seguir el pie de la letra de la historia como tal, por lo que los desarrolladores decidieron ambientarlo con su propio estilo artístico, una banda sonora distintiva y, por supuesto, una jugabilidad envolvente y sencilla. Este título no conserva curiosidades tan aterradoras, a pesar de ser un juego de terror. Eso no quita el hecho de que conserva aspectos particulares que le hacen ser llamativo, aspectos tan discretos como el de la tradición sueca o que el juego en sí fue pensado y lanzado para móviles, pero luego se expandió a computadoras. Tampoco tenía idea de que existía, pero no me arrepiento de haberlo conocido. Conarium Conarium, ahora que lo pienso suena como decir coronavirus. Conarium es un juego lanzado en el año 2017. Se desarrolla como una aventura terrorífica en donde Randolph Carter es enviado a hacer una expedición en la Antártida. Buscando encontrar la ciudad perdida de la Atlántida. Este título tiene tantas, pero tantas curiosidades que fácilmente se podría hacer una hora explicando todas las curiosidades de este juego. Hoy he tomado las más intrigantes para que no se vuelva infinito este video. Conarium se basa en una novela de Lovecraft. Para quienes no lo conocen, este señor fue un escritor de los años de Upa, mucho antes de que todos nosotros existiéramos. Sus novelas eran particularmente bizarras y terroríficas por el hecho de que se basaban en horrores cósmicos, incomprensibles para la mente humana, pero que de alguna forma existen en el cosmos, según sus novelas. En este caso, los desarrolladores de Conarium tomaron como referencia e inspiración la novela conocida como En las montañas de la locura. Una novela que trata sobre una expedición a la Antártida, en donde los excursionistas se encuentran con una ciudad perdida de los antiguos. Unos alienígenas cósmicos de poder inimaginable. Por eso es que durante el progreso del juego se pueden ver muchas referencias a esta novela. No solo la historia está fuertemente influenciada por esta obra, sino también sus enemigos, los Shogots y los Migo, esos nombres, por Dios. Son criaturas que sí aparecen directamente en la novela antes mencionada. La cereza de este pastel es que el nombre Conarium hace referencia a dos cosas, una más directa que la otra. En el universo de Lovecraft, los Conarium son una raza de criaturas alienígenas que habitan en el vacío entre los planetas. Se dice que tienen la forma de conos o pinzas y se asocian con el caos y la locura. Esta otra referencia es más sutil, pero si eres curioso te darás cuenta de ella. Conarium es un término anatómico antiguo que se refiere a la glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro. En la época de la novela que inspiró a Conarium, la glándula pineal se asociaba con la conciencia y la percepción extrasensorial. Y yo que pensé que el nombre tenía relación con el cockpit 19. Among the Sleep Un título lanzado para PC en el año 2014 y relanzado en el año 2018 para PlayStation 4 y nuevamente una versión más actualizada para PC. El juego se compone de una manera diferente a lo que uno usualmente está acostumbrado. Casi siempre se suelen ver protagonistas femeninos o masculinos también. Jóvenes, pero no tan jóvenes, al punto de ser prácticamente un bebé. Aquí nuestro protagonista y personaje jugable no es nada más ni nada menos que un infante que apenas y sabe gatear. Según el contexto del juego, este niño se despertó a mitad de la noche porque se sintió acechado por una presencia ominosa. Entonces empezó a buscar a su madre. En este punto, el juego se ambienta más en el terror psicológico. Ya les explico por qué. A medida que el jugador atraviesa los diferentes escenarios que ofrece el juego, se puede encontrar con múltiples amenazas y peligros que constantemente acechan al bebé. Estos espantos horribles que se parecen más a las cosas raras que uno ve cuando le da parálisis del sueño, no son más que representaciones de miedos y pesadillas que los niños constantemente suelen tener. También son representaciones de esos amigos imaginarios que luego dejan de ser tan imaginarios. En sí, el título no es como que demuestra un nivel de curiosidad muy amplio. Lo que lo hace curioso es que no se basó en la típica perspectiva de una persona adulta cuyo objetivo es escapar de algo o evadir algún monstruo random que si te alcanza te devora. Aquí el terror es un factor más psicológico, pues el bebé no lo atacan cosas físicas, sino manifestaciones de sus propios miedos y pesadillas que constantemente se le hacen presente. Dando a entender que el infante se ve envuelto en conflictos con sus propias emociones, provocando estos resultados que terminan clavando flechas de manera psicológica. Esto también nos da la perspectiva de los niños, pues muchas veces no somos conscientes de que ellos suelen manifestar muchas más emociones que nosotros. Al no saberlas controlar, provocando este tipo de miedos y pesadillas que te sacan la miércoles del susto. Este título ni siquiera es de terror. Además es más viejo que los tres juegos anteriores, por eso lo he puesto en esta pequeña subsección de bonus, en donde resaltaré algunos juegos que se salen de la temática principal. Shadow of Memories, lanzado en el 2001 para la PlayStation 2. Un título que nos envuelve en la historia de Eike, un joven alemán que es asesinado por un desconocido y termina en un extraño limbo, en donde se encuentra con una criatura grisácea llamada Homúnculus, pero no el ruso. La criatura le da la oportunidad a Eike de volver a vivir, viajando en el tiempo para entender por qué lo quieren ver muerto. Lo que hace curioso a este título son las paradojas y el tema del destino. Es un tanto más filosófico que los títulos anteriores. Aquí se nos muestran distintos finales con diferentes variantes de lo que resulta ser el destino del protagonista. Algunos son cambios significativos, pero otros no tanto. Algo que nunca puede cambiar es que Eike jamás vuelve a su tiempo original, que es por allá en la Edad Media, quedándose en los años 80 con casi 350 años de edad. En uno de estos finales, él se da cuenta de este trasfondo, pero parece que le importa un comino y se queda en los años 80, porque tiene más recuerdos de esa época que de su origen. Aunque en sí no se esclarece del todo bien lo que sucede para que Eike tome la decisión de cambiar de épocas de esa manera, solo se sabe que en la Edad Media él estaba en busca de algo parecido a la inmortalidad, y que se topó con la misma criatura grisácea que le ofreció lo mismo que en su versión más actual. El juego es enredado, tiene muchos finales porque cada uno son variantes distintas del espacio y el tiempo, y a pesar de que en sí el juego es corto, lo que hace larga la experiencia es conseguir sus finales. Este tema de las paradojas siempre me termina enredando porque no puedo explicar con claridad ni siquiera cuál es el final legítimo del juego. En conclusión, si se quieren confundir con el tiempo y el destino, les invito a jugar este título. Además lo hizo la misma persona que desarrolló Metal Gear Solid, así que no está malo el juego. El mundo de los videojuegos está repleto de cosas interesantes. Algunos son llamativos por su temática, otros porque conservan un trasfondo más basado en el arte de las novelas, y unos porque se desarrollan en un ambiente más psicológico que te puede dejar pensando algunas cosas. En sí hay demasiados títulos por revisar, incluso creo que la vida no me alcanzaría para revisarlos todos, pero al menos darles un vistazo a muchos de los que se ocultan debajo de las frondosas hojas de lo popular. Soy Yisan Lee, un random de internet.